Música Hablemos claro, por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento Como nos civilizamos No empecemos como el gato y como el perro Estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que hagas si ha tenido mala rachia? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empagas y le buscas y le ganas? ¿Por qué no empagas y le buscas y le buscas? Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así, no más no pienses en volver ¡Felicidades! ¡Qué hermoso! ¡Qué perfección! ¡Felicidades! Nunca tienes que llorar sola Yo lloro sola, es horrible Yo voy a llorar contigo, pero mal, mal, mal ¡Vente, Yuridia, vente! ¡Uy! ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! Oye, te tienes que sentir muy orgullosa Esto no te debió de haber sorprendido Porque tu talento, híjole Muchas gracias, de verdad Gracias por creer Estoy temblando Y no hay nadie bloqueado Así que agárrense No, qué voz Muchas gracias, de verdad ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Norma Casillas ¡Norma! ¡Norma! ¡Felicidades! Yo sé por qué llora ¡Felicidades! Llora porque lleva muchísimo tiempo En la búsqueda del sueño Intentándolo, luchando con todas tus fuerzas Y estás dentro de la voz Que es un sueño maravilloso Para toda la gente que sueña con la música, ¿verdad? Sí, la verdad Para mí el cantar El poder transmitirlo a las personas El poder llevar mis sueños a cabo La verdad me llena Y nunca nadie había creído en mí Pues acá estamos nosotros cinco Creyendo en ti Norma, de verdad Me atrevo a decir Que ha sido La audición Más atinada En afinación Que hemos escuchado La audición perfecta Acabas de hacer Ay, me voy a hincar Antes de ustedes Dios, gracias De verdad De repente sentí que estaba En una película En blanco y negro De repente sentí que estaba En el lugar más mexicano del mundo De repente me sentí en las nubes Es que tu voz es tan bonita Pasa por todos lados Matizas perfecto Aparte la canción Efectivamente Yuridia ha dicho una cosa muy importante No solamente es que Has cantado con sentimiento Se te ha visto sufrir la canción A mí me gusta cuando los cantantes Sufren la canción De verdad Sinceramente Me encantaría Que te viniese a mi equipo Que me des ese voto de confianza Para poder buscar las canciones más bonitas Del mundo En tu género Un besito Yo quisiera preguntarte una cosa ¿Qué te inspiró a venir? El seguir en la lucha El La verdad Mi inspiración más grande Tengo Tengo tres inspiraciones muy grandes Mi madre Le dije Tengo tres hijos De los cuales Una está en el cielo Creo que pasé por el momento Más difícil De De mi vida Que fue el Estar embarazada Y perder a una de mis bebés En mi vientre Y estar Dos meses Con trombosis Y realmente El estar luchando Por mi propia vida Y para que mi hija También saliera viva Ha sido una historia Realmente De lucha De constancia Y sobre todo De mucho amor Porque esto lo hago Por mi familia Te mereces Todos los aplausos No nomás los cuatro pasos La verdad Muchas felicidades para ti Muchas muchas gracias De verdad Gracias 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 Aparte de lo que dijo Yuridia, David y Joss Lo que yo iba a decir es Estábamos volteadas Y se escuchaba el dolor en tu voz A veces cuando uno siente dolor No está solo en la vida Y que tiene alguien más Y eso nos regalaste tú Y nos encantaría Que te vinieras a nuestro equipo Y tratar de exprimir Esa interpretación Y eso mágico Que solo tú tienes Nos encantaría Exprimirlo al máximo Y crecer contigo Y encontrar las canciones Perfectas para ti Para que digas Con esta canción Me quiero desahogar Y quiero conectar Pues fíjate que curioso Yo hago de esas canciones Ay, fíjate que curioso Yo conozco a mucha gente Que hace de esas canciones Yo también Y puedo ponerle una canción Y yo también canto ranchero Es más Nosotras te podemos Escribir una canción Es más Puedes cantar una canción nuestra Porque de mal de amor Sabemos también Acabas de cantar una rolota Una rolota te salió espectacular Cuando yo me di la vuelta Primero Porque yo fui la primera Que se volteó Vi que un microsegundo Te choqueaste Pero en friega Empezaste así Lo controlaste O sea, eso Y yo vi una lucha en ti Interna Que yo sé reconocer Perfectamente bien Y sacaste todo adelante Con toda tu garra Y me dio mucho entusiasmo Verte ahí Sobre ese escenario Cantando esta canción Me encantaría Que te vinieras a mi equipo Yo sé Que Joss A lo mejor es el A mí también me encantaría Que se viniera a mi equipo Pero aquí nada está escrito Aquí nada está escrito Aquí nada está escrito Pero la decisión Es completamente tuya Bienvenida Ya estás en la voz Eso sí Ya estás en la voz Con quien te vayas Te lo prometo Que vas a llegar lejos Porque con esa voz No hay pierde De verdad Les agradezco A cada uno de ustedes Amá Yo creo que Yo creo que voy a estar En el equipo De David No me lo puedo creer No me lo puedo creer Gracias Ahora sí que nos ha sorprendido Gracias Bueno ya hazle un corrido No pero de verdad Estoy muy agradecido De verdad lo estoy diciendo En serio Es que mi mamá Me hizo desde allá arriba Gracias mamá Gracias mamá Felicidades Felicidades ¡Eso David! Gracias Súper Súper ¡Norma! ¡Eso! ¡Wow! Bien Felicidades Abrazo a tu mamá Porque qué bonito momento ¡Wow! Felicidades Es algo muy bonito Y es verdad que ¡Norma! He venido a que me presente A tu mamá ¡Oye! Está llena de regalos Muy bien Y campeón Señor, señor Por favor La madre Gracias por su voz interna En el corazón De verdad Gracias Gracias, gracias Que agradecido estoy Mi pregunta es ¿Cómo? Me gustaría que me explicara ¿Cómo? Dices Mi mamá me lo ha dicho ¿Cómo te lo ha transmitido? Yo creo que Desde que yo tengo uso de razón La verdad mi mamá Siempre me ha apoyado Siempre me ha indicado Hija Vamos a hacer esto Esto no te conviene Yo creo que Es esta parte Porque yo a ella Le aprendí el cantar Entonces tenemos Una conexión Completamente Estrecha Realmente Ella es mi ángel Muchísimas gracias Ay no, gracias Vamos a trabajar juntos Abrazo Claro que sí Felicidades Gracias mamá Bienvenida al equipo De mi visual Bienvenida a la voz Muchachos por acá Quedaste Y a todas las mamás del mundo Venga un beso Continuamos Muchas gracias Continuamos Hola mi nombre es Norma Casillas Tengo 36 años Y soy de Tultepec Estado de México Soy cantante De música ranchera Trabajo dentro De un mariachi Yo la verdad Siempre he querido Seguir los pasos De mi mamá Porque ella me ha dado Todo en la vida Me siento muy orgullosa Que Norma Siguió mis pasos Cuando la veo cantar Siento una gran emoción Que hay momentos Que casi siempre lloro La mayor prueba Que me ha dado la vida En cuestión personal Creo que ha sido Esta parte De ser mamá En mi segundo embarazo Era un embarazo gemelar Pues todo iba bien Y de repente A los cinco meses Me dicen Que no había latido De una de mis bebés Realmente yo sentí Que mi mundo Se me acababa El haber perdido Un hijo Me cambió la vida Y más aún Haber estado Entre la vida Y la muerte El que tuviera Yo que decidir Entre mi vida O la vida De uno de mis bebés Y que realmente Yo decidí Luchar por la vida De ambos Y al día de hoy Al ver a mis hijos Vivos Bien A mi milagro De vida Mi niña Digo Vale la pena Seguir luchando Por mis sueños De no rendirme 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 ¡Suscríbete!